¿Qué o quién es el más grande amor de tu vida? Obviamente, mi mujer, mi mamá en primer plano, sin duda alguna, una guitarra, un caballo. Esos son mis amores, sí, la música en total son mis amores. Pero en primer plano, obviamente, mi madre, mis pais, mi familia, mi esposa, mis niños que están aquí, mis nietos, esos son otro rollo, son otra cosa de verdad que son los que me inyectan vida, energía, entusiasmo y amor por los poros de la piel, por donde quiera que me vean.